No hay zona geográfica ni época histórica en el que el hombre no se haya tatuado la piel, pero si antaño los tatuajes eran propiedad de roqueros, ex convictos y marineros, hoy en día se ha popularizado tanto que incluso ha creado tendencia. Para hablar de cómo se pueden eliminar los tatuajes estamos hoy con el Dr. Serena, especialista en láser de Clínica Planas. ¿Cuáles son los motivos por los que la gente desea eliminar un tatuaje? Existen muchos motivos para retirar o eliminar un tatuaje. El primero y fundamental es porque dejan de gustarse. Es como una moda, ha pasado la moda, han pasado los años y quieren eliminarlos. Otros también lo eliminan porque su nueva profesión o el trabajo no lo acepta, como puede ser el caso de los policías. Pero bueno, hay muchas anécdotas. Hay personas que tienen el nombre tatuado de su pareja y su pareja se cambia. Entonces la nueva pareja evidentemente no acepta tener el nombre de otra persona. También recuerdo una chica que se casaba en verano con manga corta y el sacerdote le dijo, si quieres casarte con manga corta, el demonio tatuado lo tienes que eliminar. Es decir, hay muchas anécdotas, pero fundamentalmente es porque la gente se cansa de por vida de tener eso que decidió hace muchos años. ¿De media cuántas sesiones necesitaríamos para eliminar un tatuaje de este estilo? A ver, normalmente tardamos unas ocho sesiones. No nos interesa hacerlas muy juntas. ¿Separadas cuánto? Máximo o como mínimo tres meses. ¿De acuerdo? Lo importante para eliminar un tatuaje es no tener prisa para que la piel se recupere bien. Y entonces les recomendamos, sobre todo, que no tomen el sol y cada tres meses hacemos una revisión. Y veo que el láser no afecta la piel. ¿La longitud de onda atraviesa la piel y va directo a la tinta? Sí. La longitud de onda, en este caso de 755 nanómetros, se salta a la piel y va directamente a micropulverizar el pigmento de tinta. Esto lo deshace, esta tinta, y el cuerpo, el organismo, lo reabsorbe y lo elimina finalmente vía renal por orina. O sea, es el motivo por el que en la piel no queda ninguna cicatriz ni ninguna marca, sino que se elimina el tatuaje sin dejar ninguna señal. Correcto. Cada sesión que realizamos, el tatuaje se va aclarando. Cada vez más claro y no deja señal ni cicatriz ni marca. ¿Afecta el color del tatuaje en la efectividad del tratamiento? Mucho. Cuando son oscuros, azul o negro, es la máxima eficacia. Se eliminan muy bien. Cuando son de color, es muy difícil. ¿Cuál sería el color más difícil? El más difícil, el amarillo. El amarillo. El amarillo, verde, rojo, son los más difíciles de eliminar. Ya está. De uno que muchísimo mejor con la anestesia. Claro, es que no hay color. No hay color. No hay color. Se mejora mucho más y no solo esa diferencia, sino que al terminar tú te vas a tu casa y estás bien. Porque si no, tú lo aguantas, pero cuando te vas, estás con mucho dolor durante dos horas. Sin embargo, de esta manera, con la anestesia local, tú de aquí estás bien. Muy bien, pues hemos visto cómo hemos eliminado parcialmente el tatuaje en una primera sesión. ¿Cuándo sería la segunda sesión? ¿Pasado un mes? No, tres meses. Tres meses. Ahora ya ha pasado el verano. Ha pasado el verano. Y necesitaremos unas seis o ocho sesiones para poder eliminarlo del todo. Correcto. Y cada vez le iremos aclarando más. Pues agradecer al doctor Serena la colaboración en este capítulo. Desearos una buena semana a todos y deciros que la semana que viene hablaremos de las varices, cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Gracias.